Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Como habéis visto en el título del vídeo Hoy vamos a jugar un nuevo minijuego, una nueva captura Así que antes de continuar con este vídeo Ya sabéis lo que tenéis que hacer, que es reventar este botón a likes Y vamos a ver si podemos llegar a 1500 likes Que estaría increíble, épico y todo lo que vosotros queráis, ¿vale? Y por cierto, recordad suscribiros, activaros la campana Este hombre que hace, que yo que sé, nos quiere mostrar sus indumentarias Pues toma indumentaria Vale, bro, bro, bro No me lo puedo creer A ver, no os voy a mentir, pero he jugado la actividad dos veces Y las dos veces han sido para sacarme un huevo y esclafarlo junto con una toneladora No sé qué estoy diciendo, pero bueno Vale Ahí estamos, llevamos a Sergio delante De momento las ruedas del vehículo No se me ha... Sergio, de verdad No te quiero tirar, ni te quiero hacer el mal Pero es que te veo ahí tan jodido Que mi vida la veo igual Bro, ¿se me acaban de pinchar las ruedas? Vale Si me paso esta zona con el vehículo Sin las ruedas, sin pinchar Quiere decir que la primera El primer punto Va a ser nuestro O eso cree... Mira, mira, mira Qué guapo ¡Hala, chaval! Esta actividad Menos mal que estaba eso Esta actividad la ha creado el señor Goldrack Si no me equivoco Os dejaré su canal en la descripción Y diréis Cosi, ¿qué estás intentando hacer? Petar la rueda Porque como no la pete Me voy a caer Pues nada Vamos a hacer así Y que pete cuando ella quiera ¿Que quiere petar ahora? ¿Y me quiere tirar al agua? Pues vámonos que no A ver Si la rueda se pincha por el lado izquierdo Yo me voy a ir hacia la derecha Es al revés ¿No? O me la acabo de inventar Sí, yo creo que me la acabo de inventar ¡Ah! Vamos Vamos Ahí está Eh, bro La hamburguesa está mojada Es del congelador ¡Era, bro, miss! ¡Hola, hola, hola, hola! Bro, bro Cosi, cosi Frena un poco, bro De que un poco más Y te pasas la actividad entera Ya lo sé, chicos Soy muy bueno ¿Vale? Solamente Es una ronda ¿Qué quiere decir? Que quien gane Esta ronda Es el equipo Que gana el minijuego ¿Viene un tío detrás? Estoy por darme la vuelta Y reventarle la cabeza Te lo digo de verdad Te lo digo De verdad Porque Ese punto Es que vienen tres, tío Y de mi equipo ninguno ¡Ay, Dios mío! De mi vida Se me cae la cara Al suelo ¿Vale? Ahora sí que se han pinchado Ahora se ha pinchado La delantera Bueno Me faltan Tres ruedas A ver Yo creo Que ahora caerme Es bastante Complicado Madre mía Madre mía Complicado Pero que complicado Que casi te caes Cabeza almendra A ver, a ver, a ver A ver No, no lo quería entregar Quería Reventarle la cabeza A los suscriptores Mira, mira, mira A ver si este se para Como diciendo ¿Quieres ser mi amigo? Y yo le diré Sí A ver, a ver, a ver, a ver Bro Oli No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que encima no me mata Encima ahora me voy a tener que esperar Ahogarme en las profundidades A que me coma un tiburón Se me coma un tiburón Diréis Cosi que acabas de hacer En el minuto 327 O 326 Yo de verdad Me da ganas de pegarte Chicos 1-1 1-1 Darwin Villar Ah, no, no, no Ah Espera, espera, espera No ha entregado el coche No ha entregado el coche Ah, sí Sí que lo ha entregado Ay ¿Cómo se puede ser tan desgraciado, tío? De verdad Que no sé Cómo se puede ser tan desgraciado Digo No ha entregado el vehículo No se habrá dado cuenta Vale, lo bueno es que viene otro de mi equipo Espero que no se caiga Ahora ya Vale, vale, vale Vienen tres de mi equipo Wow ¿Quiénes son, tío? Se merecen un beso Un beso así En verdad no Porque si hago eso Posiblemente me pegaran una torta yo mismo Y hiciera Así que mejor Nos lo ahorramos Chicos Primer punto conseguido ¿Seremos capaces De meter Otro punto más? Antes de que acabe la ronda Vamos a verlo Vamos a coger el coche De color Azul Es que el verde No sé Veo el suelo verde Y no pega mucho Así que Cogemos el suelo de color azul Buah, buah, buah Chicos Mira, mira cómo va el marcador, eh Ojo, cuidado Que el marcador se pone ¡Ah! Tío, de verdad Diréis, Cosi ¿Qué has dicho? No sabéis jugar ¿Sabéis qué ha pasado, no? Es lo que os he dicho antes Que se pinchan las ruedas Y al pincharse No sé si es que el juego Te pega un volantazo o algo Y te manda a comer cerullos Que yo no sé Si los ha plantado mi tío Que se llama Rodrigo O mi tío que se llama Pepe Villuela Era broma ¿Te imaginas? Mi tío es Cristiano Ronaldo A ver quién se lo cree Bro, bro, bro Vale Vamos a coger el naranja, va Bueno Ese ya directamente Es que ha dicho ¿Para qué? Para que me cojo Y me tiro A ver, a ver, a ver Ahí Vale, cuando se pinchan Madre mía Que gallo Ah, que te quieres subir conmigo Bro A ver si podemos tirar Estas motos Yo entiendo Que este hombre Se quiera subir conmigo Porque sabe que No me lo puedo creer Todo por la culpa Del hombre este Bájate del coche Te voy a pegar Ven aquí A ver Estoy contento Porque vamos a ganar La partida Hemos metido Bastantes puntos Así que No es algo Que me esté preocupando ¿Vale? Lo que me preocupa Es que bueno Que me lo pase Y en el último segundo Tener que caerme Porque el coche Hace el típico File Uy Que me caigo Y se tira ¿Sabes? Y yo de verdad Es que eso No lo soporto No lo soporto Esta actividad Supongo que se la pasaré a Dani Así que Veréis Como él también Le da Coraje Por así decir Lo de caerse Cuando Va bien ¿Sabes? Lo de Coger el coche Y caerse Ya veréis Se le pincha en las ruedas Y se va a ir Al truscus Bro Vale Vale Ahí estamos Ahí estamos A ver Tengo que saber Si las ruedas Cuando se pinchan Para qué sentido va Si va para el sentido opuesto Vale 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 Se ha caído mi compañero Llevamos a Darwin Detrás Así que Darwin Es hora De hacer nuestra victoria Si no lo hacemos Me mataré Vale Pero ¿Pero qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es eso? ¡Ay, ay, ay, ay! Eh, bro No puedo pasar Vale Yo sé que es verdad Que claro Veo una señora Ahí Que asoma la cabeza Como tal Comadreja Un conejo Que sale de su nido Y yo Me asusto ¿Sabes? Me asusto Como todo en esta vida Vale Voy a deciros una cosa Si este vídeo Llega A 1500 likes Todo el mundo Se suscribe al canal Y se activa la campanita Para no perderse ningún vídeo Os prometo Que próximamente Vais a tener Una captura Con el Monster Track Con las ruedas pinchadas De vosotros Va a depender ¿Vale? Así que Vale Si que es verdad Que voy un poco despacio Pero sabéis por qué Porque la rueda Esta trasera No se me ha pinchado Eh, bro Bro, bro Este tengo que tirarlo Este tengo que tirarlo Si no le ha revillento El coche Se lo reventamos Me hace ilusión Pero bueno Estas metralletas Que son Metralletas empujables Porque no se Lo que acaba de hacer Es literalmente Oh my god ¿Vale? 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 Madre mía Chaval Chicos Dos minutos Eh El equipo contrario Tengo que felicitarle Porque está Poniendo el minijuego Muy difícil Está Eh, bro Como se me pinche la rueda trasera Ay, Dios mío Que ha sido eso Como se me pinche la rueda trasera Yo reviendo De verdad Cosi ¿No te acordabas de eso? Es que eres un cabeza Cabeza albóndiga Tío Buah, chaval Voy despacio Porque no la quiero liar Bueno, más que Vale, ahora sí que ya Puedo acelerar Se han pinchado Todas las ruedas Pero aún así No Dice Cosi De que Vaya a ir despacio Vale Saltamos por aquí Perfecto Y lo tenemos, eh Si me caigo en el final De verdad Es que lo de las capturas No es lo mío Y mirad que lo estoy intentando jugar Como un parkour Pero esto de llevar las ruedas pinchas Es un poco Extraño Evitante A logic Bueno, chicos Unos derrapes Unos derrapes A ver si eso de los derrapes Va a acabar como un vídeo Que le dicen a un niño Un derrape, un derrape Hace el derrape Se estampa contra una papelera Y se parten todos los piños Literal Le llamaban piñales Sí La verdad es que mi retraso No llega más Bueno, chicos Pues eso 10.000 dólares Pero qué truño es este, tío Que Que me he jugado la vida Me he matado tres veces Y me lo agradeces Así que Ay, qué desgraciado Me he jugado, chico Bueno Dejándonos de tonterías Tenéis el link De la actividad En la descripción El canal del creador Mi Twitter Mi Instagram Y mi crew Aún Aún hay huecos libres Así que podéis uniros Y ya sabéis, chavales Crew en la descripción Dadle a unirse Es súper sencillo Ya que muchos me preguntáis ¿Cómo me uno? Chicos Entráis al link Le dais a unirse Y ya está Tenéis que tener social cruz Si no lo tenéis Vais a estar más jodidos Que una persona Que ha perdido un huevo Y eso ya es bastante Así que nada Ya sabéis Todo en la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y adiós Un saludo a todos